Huyo de mis sueños sin mirar lo que quedó años atrás Juventud de sombras sin amor, tan solo fue un sueño fatal Solo pienso en olvidar las calles de mi ciudad Los amigos que elegí, los sueños que imaginé Vuelvo a descubrir la realidad Tal vez después busqué algo más Solo pienso en olvidar las calles de mi ciudad Los amigos que elegí, los sueños que imaginé Los amigos que elegí, los sueños que elegí, los sueños que elegí Los amigos que elegí, los sueños 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 que elegí, Gracias.